Muy buenas tardes, yo soy Maripaso Gando y a nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato les doy la más cordial bienvenida al debate de los candidatos a la presidencia de Jaral del Progreso. Aprovecho para agradecer a todos los medios de comunicación por cubrir este ejercicio democrático. Es por ello que me congratulo el día de hoy por contar con la participación de Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza y Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena. Me permito exponer las reglas acordadas para este debate. Mediante sorteo se estableció el lugar que ocupa cada candidato, el orden de la exposición de los temas, el orden de los candidatos para exponer los temas. Es así que los temas que se abordarán el día de hoy son educación, salud, seguridad y desarrollo social. A cada candidato se le darán tres minutos para exponer los temas mencionados en una sola ronda. Al término de la exposición de los temas, los candidatos contarán con dos minutos para la réplica de los mismos. Una vez finalizada la réplica, iniciaremos con la ronda correspondiente a la contrarréplica, en la cual los candidatos contarán con un minuto. Los candidatos deben respetar el tiempo establecido para su participación y para ello podrán apoyarse en la pantalla que les mostrará el tiempo restante. En caso de que rebasen el tiempo otorgado, se dará el uso a la voz del moderador. Candidatos, autoridades del instituto, partidos políticos, medios de comunicación y público en general, comenzamos. En esta ronda el tema es educación. Les recuerdo candidatos que contarán con tres minutos para su presentación. En este momento tiene el uso de la voz Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena. Bueno, buenas tardes. Nosotros como Morena consideramos que en relación a la educación es básico el que empecemos desde valorar en nuestras escuelas, desde la primaria y la secundaria, que es la educación básica y que es el soporte de cualquier buena educación, la sobrepoblación que tenemos en nuestras escuelas. Y de esta manera valorar si es necesario la construcción de alguna otra escuela o aulas para evitar este tipo de sobrepoblación a nivel escolar. Y con esto mejorar todo el proceso educativo. Nosotros también estamos por continuar con el programa de becas, aumentar el número de estas, dotar de material didáctico deportivo a las diferentes escuelas, de las comunidades. Tenemos como también fin principal con la población adulta el terminar con el alfabetismo, a tratar de llegar al 100% de población que sepa leer y escribir. A nivel universitario tenemos el proyecto de promover la creación de una universidad en la comunidad, el cual contenga las carreras básicas en el campo laboral actual, como es la ingeniería mecánica, la robótica, la enfermería, la agronomía. Y nosotros con esto tratar de que la mano de obra que se exporte por parte de nuestro municipio ya no sea nada más mano de obra barata, sea mano de obra calificada. Como un plan de manera inmediata, porque sería a mediano plazo, tendríamos el promover una casa del estudiante para en el municipio de Celaya, que es el municipio más cercano que tenemos, dar apoyo a los estudiantes que van allá a Celaya, a realizar sus estudios universitarios y darles alimentación, hospedaje, para que esto no sea motivo de deserción de sus estudios. Y como un programa alterno, si es que no logramos esto, dar la alternativa de proporcionar transporte gratuito para que ellos puedan ir a su escuela sin ningún costo. Estas son las principales propuestas que tenemos nosotros en relación a la educación y que esperemos poder terminar con este proyecto de manera sana. A continuación, escucharemos a Armando Ruiz Rodríguez del partido Nueva Alianza. Muy buenos días, buenas tardes, perdón. Ante todo, su servidor Armando Ruiz Rodríguez es docente. Educación es enseñar a vivir. Es un bien y un derecho que tenemos todos por el simple hecho de ser seres humanos. La formación integral de los seres humanos y que participan en todos los ámbitos de la vida en nuestra sociedad, es también, pero también como personas que viven en los valores, los valores que vienen fundados en base en el seno familiar con nuestros padres. Hablar de educación es perfeccionamiento. Hablar de educación es conocimiento. Hablar de educación es un comportamiento adecuado a las normas sociales, para lo cual los seres humanos tenemos que tener esa capacidad de poder asimilar toda la información para nutrir nuestro conocimiento. El objetivo fundamental de la educación es lograr que las personas sean mejores en su crecimiento, en su vida personal y con la sociedad. La educación es el mejor instrumento para ser mejores y a consecuencia de ellas se adquieren o desarrollan atributos y virtudes. Cuatro virtudes que han sido parte de mi campaña que debe tener el ser humano. Principalmente justicia, fortaleza, autogobierno y prudencia. ¿Por qué los cuatro? Principalmente todos conforman uno solo. ¿Sí? Y el por qué educar es enseñar a vivir. ¿Cuál es mi propuesta real para Jaral del Progreso y mi gente? Definitivamente, soy maestro, soy turquesa y pertenezco a Nueva Alianza. Como tal, tenemos que abrir un espacio a algo que ha estado olvidado. Nuestro departamento en presidencia municipal de educación, que por ahí comentan que realmente sí se está dando, pero no hay un departamento de educación, ya que en todos los municipios lo hay. ¿Y cómo partir de esto? Pues en base a un buen proyecto sustentado en todas las bases del magisterio y de la gente, en general gente importante de nuestro municipio. Y con ello lograremos el éxito. Nueva Alianza no es que sea un partido de maestros, es un partido inclusivo, porque hoy día todo mundo podemos participar en esto tan importante que es para nosotros la educación, es la base de una sociedad. Un pueblo culto, bien educado, será un grupo triunfador. Jaral es eso, Jaral es un Jaral educado. Ha llegado el momento de la ronda relativa a la réplica del tema de educación. Candidatos, les recuerdo que cuentan con dos minutos para su presentación. En este momento tiene la voz Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena. Bueno, nosotros insistimos en que definitivamente para mejorar la educación tenemos que tener mucho en cuenta la sobrepoblación que existe en nuestras escuelas y que si no damos una solución a esto, estamos preparando gente con malas bases y por lo tanto, pues malos estudiantes. Entonces, nosotros estamos en eso, en que hay que apoyar a las escuelas, en que los maestros no tengan esa sobrepoblación y que tengan el material suficiente para dar una educación de calidad. Por eso nosotros proponemos dotar del material didáctico necesario, del material deportivo, de los útiles escolares a toda la población infantil. Y para la gente universitaria, pues ya lo dijimos, en la universidad ocupamos nosotros el tener una universidad en general del progreso, que no sé si nos alcance la matrícula de estudiantes, pero sí podemos apoyar a nuestros estudiantes dentro de otros municipios como es Celaya, para que ellos sigan continuando sus estudios y el hecho de la situación económica no sea motivo de deserción. En este momento, escucharemos al candidato Armando Ruiz Rodríguez, de Nueva Alianza. La educación de calidad y con pertinencia es el camino más seguro para abatir las desigualdades y asegurar a nuestros hijos un futuro con mayor certeza y esperanza. Realmente, el rubro de educación es muy amplio y tiene una cobertura en todos los ámbitos del desarrollo del ser humano. Efectivamente, compañero, acaba de comentar algo muy importante. Tenemos que ampliar todos esos programas que ya están establecidos dentro de los rubros especiales y específicamente educación, que dentro del Ramo 33 definitivamente es el primero conjunto con la salud. Pero no quiero perder esta situación para externar lo siguiente. Tenemos hoy día las tips, algo importantísimo que son las tecnologías de información y comunicación y que a través de las universidades virtuales o a distancia podemos llevar a cabo que nuestra gente sin moverse de su lugar ahí de origen puedan terminar una carrera. Pero, ¿por qué no pensar en establecer una universidad que definitivamente sea en progreso de nuestra comunidad, en progreso de toda la gente de Jaral y de sus alrededores? Pero no sin antes decirles que realmente un pueblo educado será triunfador. Armando está preparado. Armando conoce. Armando pretende buscar que su gente de Jaral sea gente importante y que sepa convivir y compartir esos conocimientos porque hay gente muy valiosa que tenemos por ahí. Y podemos establecer una universidad bien fundamentada ante todo con un buen proyecto que sería el profesionalizar tanto a nuestra gente como a toda la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. A continuación, pasamos a la ronda relativa a la contrarréplica del tema educación. Cada candidato contará con un minuto y 30 segundos para su presentación. Escuchemos a Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena. Bueno, a mí nada más me gustaría preguntarle al profesor, Nueva Alianza en el municipio cuenta con un regidor. De antemano tenemos, insisto, el problema de la superpoblación y en particular ahorita en la campaña nos damos cuenta que en comunidades como las islas solo existe un profesor para los seis niveles de aprendizaje. Me gustaría preguntarle qué estrategia o qué ha hecho su regidor en relación a mejorar este tipo de situaciones y qué proyectos ha tenido ante presidencia para que se dé esta mejoría dentro de la comunidad. Escuchemos a Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. Bueno, respetando su pregunta del maestro, quisiera primero yo dar la mía y después le contestaré su pregunta. Bueno, ya lo he dicho, educar es enseñar a vivir. Educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Los políticos debemos trabajar para lograr acuerdos en el bien común, lograr acuerdos que estamos en esto aquí, para el bien común, políticos y dar un servicio a los demás. Política es el arte de saber administrar un pueblo. Y con esto quiero contestarle aquí a mi compañero, que me sacó un poquito de contexto porque no esperaba una pregunta tan de esa forma. Quiero decirle, el tener un regidor es tener la presencia de alguien que por el voto logró aquello y que en su profesión como tal, porque es maestro, no dudo que ha estado canalizando esta situación porque las necesidades las vemos. Yo las viví, yo experimenté, yo estuve en la comunidad y también me hicieron una petición, que por favor me mandaran otro maestro. ¿Qué función está haciendo mi regidor? Realmente sé que él está cumpliendo con su compromiso con la gente de Jaral. Armando Ruiz está comprometido. Yo no prometo, me comprometo porque armándolo juntos llegaremos al poder. Muchas gracias. Ha terminado la ronda de educación. A continuación pasaremos al tema de salud. Les recuerdo candidatos que contarán con tres minutos para su presentación. Escuchemos a Arturo Gutiérrez Jaramillo del Partido Morena. Bueno, en relación a salud, nuestro proyecto está dividido en dos etapas. Uno, en lo que llamamos el primer nivel de atención, en donde para nosotros es prioritario los programas de salud que tienen que ver con reducción de peso en niños, jóvenes, adultos, para fortalecer la salud en toda la comunidad. Reforzar los programas de educación sexual. ¿Por qué? Porque tenemos en el municipio el gran problema de muchas madres adolescentes. Tenemos el deshonroso primer lugar a nivel estatal en casos de VHI. Y bueno, para mejorar nosotros la atención ya a nivel de primer nivel como tal, nuestra propuesta es que Presidencia contrate un médico o dos, que estos médicos estén a cargo de la Secretaría de Salud para que salga a las comunidades a dar consulta. Y directamente en las comunidades se le dé la atención a la gente. Digo que tenga que ser trabajador de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros tendremos acceso a que si el paciente requiere de algún estudio de laboratorio, de alguna placa, de alguna valoración por el médico especialista, pues no va a ser más que necesario solicitarla y se tendrá el apoyo por la Secretaría de Salud, igual que con la dotación de medicamentos. De esta manera nosotros solamente cubriríamos el gasto del pago del médico como tal y ya no de los gastos que tuviera la consulta. Para el segundo nivel de atención, nuestra propuesta es que nuestro hospital, que hoy en día no funciona porque básicamente da atención nada más a mujeres embarazadas y niños, podemos contar ya con las cinco especialidades básicas, que es la cirugía, la medicina interna, la ginecología, la pediatría, la anestesiología, para que en la misma comunidad se realicen las operaciones y se haga todo tratamiento a la población en general y ya no tener la necesidad de que nuestra gente diabética, y que los hospitales se realicen las operaciones de la salud, que no tienen que ser atendidos a Valle de Santiago o a Salamanca, en donde la familia que los acompaña normalmente a veces está hasta 15 días, 8 días, el tiempo que sea necesario sufriendo. ¿Por qué? Porque no pueden regresar a la comunidad, ya que no hay dinero para el transporte, o coman o se regresan a la comunidad. Entonces, son situaciones de humanidad que Morena está contemplando y que no debemos de tener nosotros en la comunidad porque simple y sencillamente contamos ya con un hospital que nos puede dar la atención. Escuchemos ahora la presentación de Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. Muy bien. La salud actualmente se define como un componente fundamental del proceso de desarrollo humano. Proceso social dirigido a la creación de condiciones de bienestar para todos y por todos. Es un producto social. El fenómeno de la salud es visto entonces como un proceso social que se orienta hacia la mejoría de la calidad de vida y, consecuentemente, de la salud que conlleva una mejoría y elevar el bienestar de una sociedad. Hablar de salud definitivamente es muy importante. Importante porque la salud, tanto física como mental, es importante. Física, el deporte. Hay que fomentar el deporte en este rubro de salud. Salud física también es, como su nombre lo dice, efectivamente. Tener hospitales, tener médicos de calidad, buscar la gente que realmente en su momento pueda apoyarnos en ese sentido de la salud. Efectivamente, tenemos un hospital comunitario en el cual se prestan los servicios. Hay muchas necesidades, hay muchas carencias. Ahora sí, es como decir, tener un elefante blanco, ¿verdad? Tenemos un hospital, pero nos hace falta también personal, personal preparado para poder atender a las necesidades que tiene nuestro municipio. La realidad, no contamos con toda la infraestructura completa, pero principalmente la calidad y atención que debe haber en cuanto a la atención y servicio de manera muy profesional. Y que realmente el médico tenga esa capacidad, porque sé que lo tienen los médicos que están en JARAL. Realmente considero que salvaguardar la vida del ser humano es algo sumamente valioso. Una visión integradora de la salud supone que todos los sistemas y estructuras que rigen las condiciones sociales y económicas. La estrategia de municipios por la salud contribuye a la materialización de la promoción de la salud en las localidades y sus comunidades. Esta se desarrolla a partir de un fenómeno de ambientes saludables y de estilos de vida sanos, con la participación de las organizaciones comunitarias y las instituciones de todos los sectores de la población bajo el liderazgo político local y reconoce la responsabilidad y capacidad de todos los segmentos y actores sociales para contribuir a la lucha por una mejor salud y calidad de vida. Ha llegado el momento de la ronda relativa a la réplica del tema de salud. Les recuerdo candidatos que cuentan con dos minutos para su presentación. Escuchemos a Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena. Bueno, nosotros insistimos. Es básica la educación en primer nivel para mejorar la salud de una población. Aquella población que no tiene educación es una población que difícilmente va a ser sana. ¿Por qué? Porque no se va a cuidar. Si nosotros nos acordamos, todo aquel paciente, por ejemplo, diabético, va a estar bien en relación a cómo se cuide, a cómo lleve su dieta. Realmente, los pacientes complicados por esta enfermedad y demás, por poner un ejemplo, deben de ser los menos. Y por desgracia, si son los más, ¿por qué? Porque no tienen una educación. Entonces, es bien importante en todos los rubros de educación. Por eso, eso va a ser algo que va a ser pivote para nosotros en relación a la salud. ¿Por qué? Porque también ya no queremos más muchachas de 14, 15 años que estén poniendo en riesgo la vida. Porque por un error, por un rato de mala cabeza, se embarazaron. Y ellos ponen en riesgo su vida, tanto de ellas como del producto que están engendrando. Aparte de que, pues es gente que tiene edad productiva, aparte de reproductiva. Y yo creo que es más importante que se realicen como mujeres a que en ese momento tomen ya el rol de madre, ¿sí? Que es algo bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la mujer también tiene derechos y también tiene derecho a ser un ser libre, a ser una persona que pueda progresar en la vida, que pueda competir con el hombre. Y por eso mismo nos duele mucho el ver muchachitas de esas edades ya embarazadas, sufriendo lo que no sufren otras personas. Entonces, la educación para nosotros va a ser básica. Gracias. Escuchemos a continuación la réplica de Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. Muy bien. Definitivamente la salud, como lo dice realmente nuestro compañero aquí al frente. Realmente hay algo especial, que cuando no tenemos esa preparación, que no buscamos realmente el satisfacer esas necesidades mediatas como personas, de tener una educación en salud, que bueno, como lo mencioné hace rato en el otro rubro, definitivamente la educación es la base de todo. Pero muy bien, hablar de salud, quiere decir, puede ser, tal vez, pero más bien es garantizar estos conceptos que aplica a la estrategia de municipios saludables, inspirada en un modelo, un modelo que por ahí gente canadiense y europea nos ha traído para bien a toda nuestra nación. Siendo una propuesta de acción local para lograr los resultados de salud y bienestar, ya que la municipalidad es la unidad político-administrativa donde transcurre la mayor parte de la vida cotidiana, por lo que constituye un ámbito de gestión más apropiado para lograr los mejores caminos. Caminos de qué, de que la gente esté bien, bien orientada y bien atendida. Ahí la importancia de tener un hospital de calidad, bien equipado, con gente preparada, con gente que realmente sepa atender y tenga esa delicadeza de poder decir, se le va a atender a la persona. Ha pasado muchas cosas, a mí me ha pasado personalmente. Cuando tuve la necesidad de acudir, la verdad me pasé horas para que me atendieran. Esperemos que esa gente tome conciencia y podamos lograr que sea atendida en esa cuestión, especialmente de la salud. Muchas gracias. Hemos llegado al momento de la contrarréplica del tema de salud. Cada candidato contará con un minuto y 30 segundos para su presentación. Escuchemos a Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena. Bueno, a mí nada más me gustaría preguntar por lo que dice el compañero, que en el hospital no hay la infraestructura. Yo podría decir que en el hospital donde yo laboro tenemos menos recursos y tenemos más especialidades y más especialistas. Y aún con esos recursos menores de los que tiene igual Jaral, sacamos adelante a mucha gente. Entonces, yo creo que la infraestructura la tenemos. Lo que está faltando es el hecho de que se solicite y se exija que tengamos los médicos de las cinco especialidades básicas para poder entonces sí trabajar el hospital como tal. Entonces, ya nada más mi pregunta sería esa, ¿en qué se basa para decir que no tenemos la infraestructura en el hospital para poder atender a un segundo nivel de atención? Tiene el uso de la voz Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. Bueno, ante todo, a lo que venimos aquí es a conciliar, sacar algo provechoso. La infraestructura, si hablamos, es un mueble, un edificio, equipamiento y demás, pero forma parte también que el personal que elabora, tanto médicos como administrativos, sean de calidad. Recalco esta situación en base a la pregunta que hace el compañero, pero en sí, mi momento de réplica, pues quiero aprovecharlo para hacer… Es que me ha hecho dos preguntas y me ha quitado un poquito de tiempo, pero si es para esto, qué bueno, qué bueno que me lo dice, voy a aceptarlo de ese lado. Pero para mí una infraestructura es tanto personal como el inmueble. Muy bien, la promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, para alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social. Un individuo o un grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones. satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe, pues, como el objetivo, sino como la fuente de riquezas de la vida cotidiana. Se trata, por tanto, de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. Muchas gracias. Ha finalizado la ronda de salud. A continuación, pasaremos al tema de seguridad. Les recuerdo que cada candidato contará con tres minutos para su presentación. Tiene el uso de la voz Arturo Gutiérrez Jaramillo, de Morena. Bueno, en relación de seguridad y esto visto de manera local, yo creo que es una necesidad básica que en el municipio se dé seguridad social a todo y cada uno de nuestros policías. ¿Por qué? Porque cómo podemos exigir un buen trabajo de nuestra policía si no tienen seguridad social. Entonces, nosotros estamos por eso, dar seguridad social a todo trabajador de presidencia. Número dos. El otro programa, regresando igual a la educación, es básico que tengamos programas de educación vial para cumplir las reglas como tal y con esto proteger tanto la vida del peatón como de los conductores. ¿Por qué? Porque nos encontramos en Jaral del Progreso que es muy común que las bicicletas salen del sentido que ellos quieren y a como quieren y esto ha sido motivo de muchos accidentes y esto no es más que educación y es algo que no cuesta un solo peso. Bueno, nuestra otra propuesta es mantener personal permanente en cada una de nuestras comunidades para que aquí ya estos vigilantes sean policías que yo llamaría vecinales, que el fin de ellos sería el que conozcan a la población que tienen. ¿Para qué? Para que cuando la gente tiene necesidad de salir de sus domicilios a trabajar y demás, regresen y no encuentren con que ya fueron saqueadas sus casas. Un policía que conozca a su ciudadanía y que la ciudadanía le tenga fe y confianza, no el policía que va al señor borrachito y lo termina a golpes de una manera que no debe de ser, de prepotencia. Entonces, nosotros queremos un policía amable, un policía que sea gente acorde con la comunidad y a la vez obviamente gente capacitada para que en algún momento de alguna contingencia tengamos manera de poder accionar hacia esta contingencia. Entonces, para nosotros es bien importante la educación, darle seguridad social a la gente que nos está cuidando, porque insisto, no es posible que pidamos a nuestra policía un buen trabajo cuando no le estamos dando nada, ¿sí? Y la otra, que el policía sea el amigo de la comunidad y no el enemigo. Bueno, el momento es todo. Escuchemos la presentación de seguridad de Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. Muy bien. Respetando las opiniones de mi compañero y que la verdad toma bien. Seguridad pública, para poder hablar de seguridad pública, tenemos que tener el conocimiento de lo que es seguridad. Seguridad es ausencia de peligro, de daño, de riesgo, firmeza y estabilidad, constancia o imposibilidad de que algo falle. Certeza y ausencia de duda. Seguridad social es un contrato que se otorga a las personas para que atiendan realmente los hospitales públicos sin cobrarles un servicio por ello. En conjunto, hablar de seguridad es hablar de educación. Pero hablar de educación, hay tres rubros que son muy importantes. La familia, la escuela y la comunidad. He ahí porque la importancia de que estemos bien preparados y que conlleva todo, la educación parte en todo. Si una familia bien educada, una familia que realmente está y conoce y sabe bien dirigida por sus padres de familia, es muy importante. Pero por esto, la familia, sabemos que es nuestra base de una sociedad. El ser humano es social, por naturaleza. Una familia la componen dos personas o más. Y una familia realmente preparada es una familia que no tendrá ningún problema. ¿Por qué hablo de la familia? Porque hablar de seguridad pública es hablar de prevención. Si prevemos y capacitamos al personal que elabora en este departamento, obtendremos cosas buenas. Trabajar en la escuela, porque independientemente de que en el contenido de sus programas se busque que el educando se forme y desarrolle en su ámbito pleno de valores, es merecer que debamos acudir a centros escolares para que de manera analítica y coayuvante colaboremos con los maestros y los padres de familia y poder así obtener una buena educación acerca de seguridad. Para prevenir el delito, armándolo juntos, vamos a prevenir ese delito y por velar por la seguridad de nuestro municipio. Ha llegado el momento de la réplica del tema de seguridad. Les recuerdo candidatos que cuentan con dos minutos para su presentación. Escuchemos a Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena. Bueno, me confundí un poquito, licenciado, ahorita que toma el punto de seguridad, porque hasta donde tengo entendido, pues estamos hablando de la seguridad pública. Y la seguridad pública, obviamente, aparte de lo que ya mencioné, yo creo que es menester que para bajar los índices de delincuencia necesitamos que haya empleos. Que obviamente es un tema que ahorita no se va a tocar. Pero, aunque sí es importante la educación, también puedo decir, tocando el punto que tocó el profesor, que la familia es un núcleo que tiene varias clasificaciones y entre ellas podemos hablar de la familia integrada y la familia desintegrada. Y, por desgracia, ahorita en este momento, gran parte de la sociedad está con familias desintegradas. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo con lo que es la definición de familia. Desde el momento en que ya no tan fácil encontramos que esté mamá y papá, y que encontramos más familias con núcleos averiados. Es bien difícil hablar de que tenemos educación. Entonces, sí hay que trabajar mucho en el rubro de la educación, pero yo creo que en relación a la seguridad, definitivamente necesitamos que para empezar la población tenga fe, ¿sí?, tenga confianza en la gente en la que nos está cuidando, que eso es básico independientemente de la educación. Y disminuir la delincuencia solamente con trabajo. Para mí no hay otra manera de disminuir la delincuencia. Gracias. Escuchemos a continuación la réplica de Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. Muy bien, hablar de la familia, hablar de una sociedad, como lo acabo de decir, una familia se forma por dos o más personas, hasta ahí. Por esto quiero comentar que nuestra estrategia Nueva Alianza es atender el fenómeno de la delincuencia desde una perspectiva de familia, escuela y comunidad. Me faltó mencionar en la otra parte la comunidad. Trabajar en la comunidad, como lo acaba de decir el compañero, no es nada más si el trabajar por trabajar, trabajar pero realmente con honestidad, hacer bien nuestro trabajo. La seguridad pública en nuestro municipio, la verdad, tenemos gente no bien preparada, tenemos gente que no conocemos, tenemos gente que realmente no tiene, no sé, su grado de escolaridad. Yo sí quiero profesionalizar al personal de seguridad pública, porque son los salvaguardas de todos nosotros. Y por qué hablo yo de la familia, porque es lo más importante para Armando en Jaral. Por eso, la familia, armándolo juntos, llegaremos al poder, al poder de saber y administrar un pueblo con dignidad, pero un pueblo culto y una seguridad pública bien equipada en conocimiento, que me disculpen, pero realmente si no tenemos esa educación desde la familia, con la escuela y con la comunidad misma, no podemos formar esta gente positiva para que siga salvaguardando nuestra casa, nuestro pueblo y así tendremos un Jaral seguro. Muchas gracias. Ha llegado el momento de la contrarréplica del tema de seguridad. Les recuerdo que cada candidato contará con un minuto y 30 segundos para su presentación. En este momento, escuchemos a Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena. Bueno, a mí nada más me llama la atención que estamos de acuerdo, que sí hay que preparar a los cuerpos de seguridad y demás, pero yo insisto y no sé por qué es algo que el profesor no ha mencionado. ¿Cómo podemos exigir a nuestra policía un buen comportamiento cuando no le estamos dando nada? Yo creo que no es justo que aquel policía que en cumplimiento de su trabajo llega a perder la vida o llega a quedar con alguna incapacidad, agarre y ahí se nos olvida que tenemos un compromiso también con ellos. ¿Por qué? Porque sí le di preparación y todo lo que quieran. Pero, ¿y él como persona qué? Él también tiene una familia. O sea, policía es un oficio, no es un ser extraño. Entonces, para mí es bien básico también darle seguridad al policía. ¿Por qué? Porque si yo no le doy una seguridad, ¿cómo le voy a exigir? O sea, yo no encuentro manera, por más que lo prepare, si no le estoy asegurando nada para él y para su familia, no tengo manera de exigirle. Entonces, no sé, el profesor, qué opina en relación a esto. Escuchemos la contrarreplica de Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. Concentrándonos en la familia y concibiendo a esta como una unión virtuosa de la sociedad, hemos diseñado este trabajo con un proyecto en el cual se les dará esa capacitación. Y porque yo insisto que son tres perspectivas importantísimas la familia, porque una familia bien educada llega a la escuela, que es la segunda perspectiva que tengo, para que realmente esa gente cuando llegue a la escuela, llegue bien cimentada en valores, principios y virtudes que tiene el ser humano. Y al hablar de la familia, repito, dos o más es una familia. Puede ser una madre soltera y es una familia. Ser un padre que vive con el hijo porque la mujer no vive con él es otra situación. Pero también es una familia. Yo he dicho, la familia es dos o más personas. Que me disculpe, pero sí quiero atender a mi rubro. Le contesté tres veces y yo no he preguntado. Quiero que respete mi punto por mi tiempo, que es tan poquito y no puedo desplayarme más. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos hacer? Esto de profesionalizar la seguridad pública, realmente gente de nuestro pueblo, ahí mismo hay gente capaz, gente capaz que puede hacer que la seguridad sea un bienestar de la familia. Porque la familia es lo que más nos interesa en Jaral del Progreso. Ha finalizado la ronda de seguridad. En esta ronda tocaremos el tema de desarrollo social. Les recuerdo candidatos que cuentan con tres minutos para su presentación. En este momento tiene uso de la voz Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena. Bueno, nosotros consideramos que hay compromisos que no se pueden eludir. Y quede quien quede. El continuar con los programas de bacheo, de pavimentación de calles, alumbrado público. El mantenimiento alcantarillado, es algo básico. Pero algo que se nos está olvidando en el municipio es la cobertura del agua potable. Tenemos varias comunidades que no cuentan con agua potable. Entonces, hay que trabajar en eso y hay que trabajar de manera fuerte. Ahora, nosotros tenemos un proyecto que llamamos Proyecto Madre, que es en relación a dar trabajo a la gente de la comunidad. Porque para nosotros es la base de todo nuestro proyecto, el trabajo. Entonces, nosotros tenemos contemplado un proyecto de hacer un ecoparque en el Cerro del Culiacán. donde tengamos ahí la cría de venado, de avestruz, de cerdo, de conejo. En donde las familias puedan acudir a interactuar con ellos. En donde se tenga una zona para andar en cuatrimotos, en caballo. Tener una zona donde se tenga restaurantes. Y todo esto sería producto de ahí mismo, de los animales que tenemos ahí, que van a interactuar con la gente. Y eso serían fuentes de empleos para Jaral. Sería un proyecto que daría a Jaral una detonación turística que nunca ha tenido hasta el momento. Y que dotaría de trabajos a muchas familias jaralenses. Y con trabajos bien pagados. Nuestro principal proyecto en relación a esto es terminar con el gran cáncer que tenemos nosotros en México. Y que es la corrupción. Y esto en relación a que toda obra pública que se realiza se infla en cuanto a sus costos. Entonces, nosotros estamos por obra pública de calidad y a costo real. Así como también hacer un buen uso de nuestros recursos. Si vemos nosotros en las orillas de ríos y demás. Hay cascajo tirado y demás que podemos acomodar en las calles que tenemos sin pavimentar. Y dar mejoramiento a los caminos sin que sean cosas de gran costo. Y que podemos realizar sin ningún problema. Entonces, Morena va por eso. Por acabar con la corrupción y hacer un buen uso de los recursos. Escuchamos a continuación la presentación de Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. El desarrollo social es tan grande y tan amplio que entra todo. Y principalmente, el analizar las necesidades que tiene el pueblo es todo. Pero simplemente, quiero decir algo. Y digo simplemente, que también es educación. Porque en el rubro del ramo 33, es el primero que aparece de las funciones que debe desempeñar este departamento. Hablar de desarrollo social es hablar de la Secretaría de Desarrollo Social. Y quiero comentarlo. Porque realmente es muy importante. Escúchenme, pueblo de Jaral. Escúchenme, Guanajuato. Escúchenme, México. Esta persona que está aquí con ustedes, laboró en ese departamento. Y la verdad, visualicé y analicé muchos programas. Hay muchos programas que no se han podido bajar, no sé por qué. Hay programas municipales, hay programas estatales. Y principalmente, los programas de Sede Sol. Y quiero decirlo. Dicen por ahí, no quiero gritar porque sí estoy educado. Quiero hablarles, pero un poquito fuerte. Sin lastimar a mi audiencia. Sin lastimar a nadie. Armando habla con la verdad. Armando es honesto. Yo trabajé en ese departamento, tres años, como coordinador de programas de desarrollo social. Y realmente no se cumplieron las cosas bien, a pesar de mi ardua labor. Sin embargo, ahí lo que nos falta en esos programas, creatividad. Creatividad de las gentes que están laborando en ese departamento. Y que realmente que me escuchen. Porque yo formé parte de ese departamento. Y un programa que se llamaba o se llama Empleo Temporal. Lo hice transformar en lo que hoy día. Y gracias a ese programa, dos candidatos y dos presidentes que ya salieron. O se obtuvieron la presidencia. Pero un programa que Armando inició con la gente humilde. Los ancianos, los niños. Pagándoles un sueldo de 30, 40 pesos. Se hicieron sus cuartos. Hoy día el programa se llama Mi Casa Diferente. Qué bonito, ¿no? Qué bueno. Pero fue en beneficio. Y eso me da una gran satisfacción. Armando, les habla con el corazón. Y seré presidente municipal. Ha llegado el momento de la réplica del tema desarrollo social. Les recuerdo que cada candidato contará con dos minutos para su presentación. En este momento tiene el uso de la voz Arturo Gutiérrez Caramillo de Morena. Bueno, esos programas que menciona el profesor son programas del gobierno federal. ¿Cómo los apliquen? No sé. Pero bueno. Nosotros nos comprometemos a lo que Nen se ha comprometido. Y lástima que el profesor que ha estado en esta secretaría tampoco lo ha hecho. Que todo proyecto que se realice dentro de una comunidad sea un proyecto que se tome en cuenta la comunidad para que se haga en base a la necesidad real de la comunidad. Terminar con el hecho de que si hay un presupuesto para realizar alguna obra, la obra que se realiza es la que cree la presidencia. No, se va a hacer la obra que realmente ocupa la comunidad. Y de misma manera, toda obra pública se va a licitar, se va a dar a quien dé el mejor costo y calidad. Y dando preferencia a las pequeñas compañías del municipio, si es que existen. Para que estas mismas tengan aquí la manera de dar empleo a nuestra gente. Y si es una empresa que no es de la comunidad, también condicionando a que nos dé empleo a nuestra gente de Jaral. Porque volvemos a repetir, nosotros estamos por el empleo y gobernar conjunto con la gente. La gente se va a tomar en cuenta. La gente no se le van a imponer programas o no se le van a imponer obras que nosotros consideramos que es la necesaria. Cuando la comunidad realmente puede requerir de otra cosa. Gracias. Escuchemos la réplica de Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. Con todo respeto, aquí a mi compañero de Morena. Desarrollo social, además de crear programas, es para algo súper importante. Combatir la pobreza y atender eso, por eso no he terminado. Soy mi segunda parte de participación. Que me dé oportunidad a ver si puedo comentarle esto, o si le place, o que escuche mi comentario. Me he estado preguntando en todas. La realidad, en este RAM 33, está educación, está salud, está infraestructura, que viene a ser todo esto que nos hace falta. Y para su conocimiento, si no lo sabe, con todo respeto. En el año de 1959, es el año en que yo nací, casualmente. Ahí, este departamento o Secretaría de Desarrollo Social, a nivel federal, por eso es EdeSol. Realmente, su nombre era Secretaría de Obras Públicas. Y a partir de ese año, se cambió, tuvo muchos cambios. Pero el principal, que es el que hoy día está llevándose a cabo, es la Secretaría de Desarrollo Social. Y a esta secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Formular, conducir, evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza. En particular, a los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda. Otro rubro, proyectar y coordinar con la participación que corresponda de gobierno federal, estatal y municipal, para poder lograr los objetivos y las necesidades del pueblo. Muchas gracias. Ha llegado el momento de la ronda de contrarreplica del tema desarrollo social. Cada candidato contará con un minuto y 30 segundos para su presentación. Escuchemos a Arturo Gutiérrez Jaramillo, de Morena. Bueno, yo creo que a final de cuentas, en relación a esto, pues estamos en el mismo camino, ¿no? A final de cuentas, la manera de combatir esto, ¿sí? De combatir la pobreza, es dando empleos. Si la gente no tiene trabajo, no vamos a poder darle dinero o darle algún programa a toda la gente. O sea, la gente no es el hecho nada más de dar, el hecho de darle trabajo. Dale trabajo para que la gente tenga la oportunidad de realizarse, ¿sí? Un trabajo bien pagado, un trabajo que le dé para subsistir. Eso es lo que la gente reclama, ¿sí? Los programas es algo bueno definitivamente, pero que no da para vivir, ¿sí? Es algo que son programas que son para ganar gente nada más, pero realmente nadie vive con lo de un programa. Entonces, Morena está por combatir la pobreza en base al empleo. Gracias. Ha llegado el momento de escuchar la contrarréplica de Armando Ruiz Rodríguez, de Nueva Alianza. Gracias. Espero ser un poquito más claro y que ustedes me entiendan. Su servidor comenta lo siguiente. Estoy preparado. Conozco los programas municipales, estatales y federales. Pero con esto quiero decirles, un programa que hoy día se llama Adulto Mayor. Ese programa Armando estuvo trabajando casi durante un año en Guanajuato, después que terminé mi periodo de trabajo en la administración municipal, en el Departamento de Desarrollo Social. Armando fue también director de la Casa de la Cultura, en la primera administración fanista. Hoy día Armando está con la educación. Armando es maestro, Armando es turquesa. Y este programa del adulto mayor, Armando participó a nivel nacional y se llamó 70 y más. Y se logró darle a esa gente sabia y que para muchos es transparente porque ya están grandes. Vean, un programa tan simple y de mucho valor, calidad humana. Armando Ruiz hizo posible esto porque mi intervención en el Congreso Nacional logré eso para la gente anciana. Lo mejor que hay en esta vida. Agradecemos la participación de los candidatos Arturo Gutiérrez Jaramillo de Morena y Armando Ruiz Rodríguez de Nueva Alianza. Es así como hemos finalizado el debate de candidatos a la presidencia de Jaral del Progreso. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato agradece su presencia. Recuerden que la elección la hacemos los ciudadanos. Vota este 7 de junio. Vota este 7 de junio.